¡Y esta historia es de Mr. Junior, compa! ¡Y dónde hay la compa! En Rusia existió un hombre muy audaz, que era alto, fuerte y temido de verdad. Los hombres en el campo le tenían gran terror, pero las mujeres le tenían gran amor. Convencía fácil a la gente, tenía un verbo sin igual, las mujeres lo deseaban tanto, fue maestro del amor. Ra, ra, Rasputin, Rusia el amo sin fin, tenía un Dios que nunca existió. Ra, ra, Rasputin, loco sueño de amor, era una máquina del amor. Y el tiempo pasó, y su poder lo supo muchísima gente, tenía hambre por el poder. ¡Y la historia continuó a zombar! ¡Quebra, Rasa! ¡Quebra, Rasa! ¡Quebra, Rasa! ¡Quebra, Rasa! Un día se embriagó, ofendió y criticó De los hombres toda su paciencia se agotó Este Rasputín va a desaparecer Todas las mujeres lo querían defender Rasputín fue perdiendo la fama Pero en los brazos se llegó Los amores de todas las damas fueron su obsesión Ra, ra, Rasputín, Rusia el amo sin fin Lo envenenaron con el licor Ra, ra, Rasputín, loco sueño de amor Lo tomó todo y así murió Oh Rasputín